La actualización 1.6 de Cyberpunk 2077 finalmente ha llegado y con ello han llegado nuevas recompensas, nuevas armas y nuevas cosas que tienes que obtener en el juego. Entonces si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Monsua, bienvenido a tu player, yo soy Saga y estoy encantado de verte en un nuevo video de Cyberpunk 2077, donde bueno, te voy a ayudar a conseguir todas y cada una de las recompensas que tenemos dentro del juego con esta nueva actualización. Ahora, uno de los aspectos nuevos que trajo esta misma actualización es el mismo Transmog, que ya te lo expliqué en mi anterior video, que la verdad es algo muy sencillo y que yo creo que te va a gustar mucho. En donde bueno, tú puedes elegir toda la ropa que a ti te gusta y tú siempre vas a tener equipado ese outfit, por así decirlo. Nunca se te va a cambiar aunque tú en el inventario cambies tu ropa y esto es para que tú tengas el estilo que tú siempre quieres llevar con B. Te recomiendo que lo uses dentro del juego, la verdad está muy muy sencillo. Únicamente tienes que ir a cualquier departamento que tú tengas, acercarte al guardarropa y al instante tendrás activa toda la parte del Transmog para que la puedas utilizar sin ningún problema, entonces te la recomiendo al 100%. Ahora, como tú recuerdas, en esta actualización llegaron nuevas armas y nuevas misiones que iban a estar relacionadas con el nuevo anime de Cyberpunk que va a salir en Netflix la próxima semana. Ahora, vamos a conseguir todas y cada una de estas armas de una forma muy muy sencilla. Las primeras dos las podemos ir a comprar con este vendedor que lo puedes estar viendo ahorita mismo en pantalla en esta misma ubicación y una vez llegando con este mismo vendedor vamos a encontrar dos armas nuevas. Una que es un cuchillo que es el colmillo azul que se me hace un arma buenísima la cual va a aturdir al enemigo y aparte los impactos en la cabeza aturden al segundo mientras que los otros a los 3 segundos. Entonces es un arma que casi casi va a aturdir a todos y cada una de los enemigos cuando tú los golpees. Se me hace un efecto muy muy bueno en situaciones que estés con varios enemigos a tu alrededor donde bueno, un simple golpe del cuchillo o si le lanzas el cuchillo a la cabeza a cualquiera de los enemigos puede hacer que se aturdan y tú los puedas derrotar fácilmente con este mismo. Entonces te lo recomiendo al 100% la verdad. Y bueno, la otra arma que podemos obtener en esta misma tienda es la cortemática que bueno, es un arma muy chistosa porque digamos que es la combinación de una sierra con una daga y la verdad se ve muy muy bien esta arma. Hace una muy buena cantidad de daño y a ver, esta no es un arma por así decirlo legendaria. Entonces no tiene un efecto específico esta misma pero la verdad se ve muy muy bien y puedes hacer grandes cantidades de daño. Ahora, lo importante acerca de todas y cada una de estas armas es que al instante en que nosotros las compremos podemos conseguir el blueprint o bueno los planos para poderla subir de nivel al siguiente y así tener las armas en su máximo nivel que la verdad te lo recomiendo mucho. Ahora, si vamos a esta otra ubicación que te estoy mostrando ahorita mismo en pantalla también vamos a ir con otro vendedor de armas que nos va vendiendo un arma muy muy buena que también es un cuchillo. Ahora, ¿qué cuchillo es el que le vamos a comprar a esta misma persona? Es el cazatalentos que ahora tienes que tener en cuenta que únicamente lo puedes utilizar si eres nivel 46 dentro del juego. Entonces solo ten pendiente de todo eso. Ahora, ¿qué es lo que hace este mismo cuchillo? Marcas al enemigo y al propinar un impacto a la cabeza con cualquier arma vas a infligir 250% de daño. La verdad es una cantidad de daño muy muy alta la que puede hacer con esta misma arma y te la recomiendo al 100%. Te vas a divertir muchísimo utilizando el cuchillo como un sniper dándoles a todos los enemigos a la cabeza y viendo la cantidad brutal de daño que les puede hacer. Literal, tú lo puedes estar viendo ahorita mismo en pantalla que un simple cuchillazo a la cabeza puede acabar con cualquier enemigo en el nivel que yo estoy ahorita. Entonces la verdad te lo recomiendo muchísimo y te vas a divertir usando este mismo. Y bueno, pasemos a otra arma que es una de mis favoritas que se llama Agaya. Sí, sí, esta es una escopeta muchachos que hace un daño brutal. Y bueno, tú me puedes decir, bueno tío Saga, ¿cómo puedo conseguir esta misma escopeta? Pues bueno, únicamente tienes que ir a la ubicación que te estoy mostrando en el mapa aquí al centro donde tienes como esta zona donde hay unos peces holográficos volando alrededor de este mismo. Tienes que encontrar este grupo de sacerdotistas que estás viendo ahorita mismo y únicamente tienes que acercar al arbusto aquí y bueno, casualmente vamos a encontrar el arma en esta misma ubicación. Como te digo, esta escopeta me parece brutal y me parece buenísima ya que de un simple disparo puedes acabar con la mayor parte de los enemigos. Un simple disparo le hace una brutal cantidad de daño y al mismo tiempo tira a los enemigos. Entonces te la recomiendo muchísimo para combates cercanos, por así decirlo. Y bueno, lo mejor de todo, esta escopeta como que se apunta sola en donde bueno, aunque tú estés apuntando para arriba el disparo va a ir directamente al enemigo y bueno, no, no tiene balas cazadoras de enemigos sino que esta únicamente por el gran impacto que hace va a atacar en un gran radio de distancia. Entonces te la recomiendo al 100% y bueno, vas a disfrutar mucho utilizar el gran poder que tiene la Gaia. Y bueno, aparte de estas armas que ya te enseñé también tenemos otras dentro del mapa pero bueno, estas únicamente se pueden conseguir con ciertos vendedores pero es aleatorio donde puedan aparecer estas mismas pero después de ver los stats y todo lo que tienen estas no te las recomiendo mucho ya que no les veo un gran uso dentro del juego. Pero antes de continuar con la información del video te quiero recordar que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir le das like en el video activas la campanita y bueno, me comentas todo lo que estamos viendo en este video pero bueno, continuamos con toda la información. Pero bueno, aparte de esto como te dije tenemos nuevas misiones de la nueva serie de Netflix que se llama Edge Runners que va a salir la próxima semana y que se incluyeron dentro del juego para que consigamos otras recompensas. En la primera que se llama Rosando el Límite únicamente tienes que venir a la ubicación que te estoy mostrando ahorita mismo en pantalla. Una vez que tú estás en esta ubicación únicamente tienes que tomar el objeto que tenemos en el bote de la basura y al instante en que tú tomes esto se te va a mostrar una parte de la serie de Edge Runners que la verdad te lo recomiendo al 100% que lo veas porque se ve muy muy bien y te da un muy buen lore de lo que pasó antes en Night City. Una vez que tú termines esto tienes que hablar directamente con Capitán y una vez que tú hablas con Capitán le vas a pedir información acerca de lo que tuviste en este mismo recuerdo. Ahora, una vez que tú termines de hablar con Capitán y él te diga que él va a investigar tienen que pasar 24 horas dentro del juego. Recuerda que es muy sencillo únicamente te tienes que ir a dormir o bueno, puedes adelantar tranquilamente tu reloj 24 horas para que así este personaje te vuelva a contactar. Pero bueno, ahora el que te va a contactar es otro personaje que es Falco que es un personaje principal de la serie y bueno, él te va a dejar un regalo en la ubicación que te voy a mostrar ahorita que es una chamarra que la verdad se ve muy muy bien que es uno de los personajes principales de la serie y que te la recomiendo la verdad se ve muy muy bien y tiene un muy buen estilo. Pero bueno, todavía no terminamos con estas nuevas misiones que tenemos porque también tenemos otra que se llama Jaula de Acero que te estoy enseñando ahorita mismo donde se encuentra y que vas a poder conseguir un arma buenísima aunque bueno, es un poco lenta pero te la recomiendo al 100%. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que hacer en esta misión? tienes que ir directamente hasta la ubicación donde se encuentra esta misma persona. Una vez que tú llegues a la ubicación donde está la persona vas a encontrar el arma al lado de esta persona que es la hipercrítica muchachos y créeme que es un arma que te va a encantar al 100% y ya te puedes imaginar las locuras que pueda hacer esta misma. Ahora, como dice su arma es un arma de un solo disparo pero un solo disparo va a ser capaz de hacer un golpe crítico garantizado y también tirar a cualquier enemigo. Entonces, como te digo es un arma brutal sale un arma extra fuerte que tenemos aquí dentro del juego y que bueno puedes acabar con casi cualquier enemigo de un balazo. Ahora, como te digo no te la dan en el mejor nivel disponible pero tú puedes utilizar la mejora para craftear un arma en el mayor nivel y así sacarle mucho mayor provecho dentro del juego. Entonces, te recomiendo que hagas todo esto. Y bueno, todavía no terminamos con las recompensas muchachos. No, 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 no. Todavía nos faltan otras que tenemos dentro del juego. Y para las siguientes recompensas tenemos que ir al nuevo modo de juego que es un juego arcade que incluyeron dentro de Cyberpunk llamado Roach Race que está inspirado al 100% en el caballo de The Witcher 3 y que bueno, también aparece Geralt y otros easter eggs dentro de este mismo juego arcade. Que es lo único que tienes que hacer tienes que brincar y tienes que conseguir la mayor puntuación posible. Ahora, mi recomendación sí te recomiendo llegar a Top 1 porque con Top 1 vas a conseguir todas las recompensas que nos da este mismo juego. No te lo voy a mentir es complicado te puede doler la cabeza haciendo este mismo juego pero créeme que vale mucho la pena por uno de los Cyber Mods que nos va a dar este mismo. Pero bueno, en cuanto tú llegues arriba de 3500 puntos tú ya estarás en el primer lugar y te podrás llevar todas las recompensas. Ahora, cuando salgas de la máquina el desarrollador del juego te dará las gracias te dirá que eres el mejor en este mismo y te mandará a tu departamento del inicio del juego una caja donde tendrás todas y cada una de las recompensas. Una vez que estés en tu casa y consigas toda esta te vas a dar cuenta que hay dos cosas muy importantes. Lo primero es un traje de vaquero que Vi puede utilizar para que seas un vaquero al 100% dentro de todo el mundo de Cyberpunk y puedas disfrutar destruir todo por tu paso siendo un gran vaquero dentro del juego. Y la verdad se ve muy muy bien el atuendo. Pero lo interesante es el Cyber Mod que nos dan que se llama Sabotear Arma que es uno de los Cyber Mods más rotos que tenemos dentro del juego y que vale la pena al 100%. Y bueno, tú me vas a decir bueno tío Saga ¿por qué vale la pena tanto este mismo Cyber Mods? Por el simple hecho de que el efecto que tiene es una locura en donde bueno este mismo va a inhibir las armas de los enemigos y así como lo escuchas las armas no van a funcionar. Aparte todo esto cuando el efecto sigue estos mismos no podrán utilizar esta arma por un corto tiempo y en cuanto la puedan utilizar va a reducir muchísimo la precisión del arma de estos mismos. Entonces van a fallar muchísimos disparos y lo mejor es que este efecto se va a poder propagar entre otro y otro y otro enemigo por lo cual si estás con un grupo amplio de enemigos al final todos se van a infectar con esto mismo. Y aparte de todo esto finalmente cuando haya el efecto está a punto de terminar el arma va a explotar y le va a hacer una gran cantidad de daño al enemigo. Entonces como te digo un Cyber Mods que vale muchísimo la pena y al cual le vas a sacar un gran provecho dentro del juego y que bueno te lo recomiendo al 100%. Y bueno ya para cerrar como de que no también tenemos un Michi si tenemos un nuevo Michi que puede aparecer con nosotros en nuestras fotos en el modo foto muchachos que es el Michi que podemos conseguir mediante una misión secundaria dentro del juego que recuerda que aquí en el canal también tengo un video para enseñarte a cómo conseguir este Michi ya puedes activar para que el Michi aparezca dentro de la pantalla con nosotros en nuestras fotos y que sale increíble para todas las fotos que le puedes mandar a tus amigos. Pero bueno sin lugar a dudas como te digo una actualización muy interesante por parte de Cyberpunk me gustó todo lo que trajo las armas yo siento que estuvieron muy muy bien y sin lugar a dudas ese Cyber Mods me encantó y se le puede sacar un gran provecho dentro del juego. Como te digo yo creo que este juego se disfrutaría con esto mucho más si tuviéramos un modo New Game Plus que bueno esperemos que si Project Red próximamente nos lo pueda dar porque si es necesario dentro de este mismo juego pero bueno al final quiero saber qué opinas acerca de todo lo que te hablé acerca de Cyberpunk te gustaron todas las recompensas que tenemos y bueno vas a utilizar alguna o bueno mejor lo vas a dejar pasar quiero leerte de escucharte por lo ahí abajito en los comentarios pero bueno como siempre el teo saña tanto las mejores ya noticias reseñas todo lo que tú necesitas sobre Cyberpunk 2077 y otros juegos dentro del canal que bueno como siempre te invito a verlos de igual forma te quiero invitar a mis hermosos directos tanto en YouTube como en Twitch donde bueno lo estamos pasando muy muy bien estamos jugando varias series por lo cual te quieres pasar un día y pasar un muy buen rato recuerda que el link de mis dos canales lo tienes allá abajito en la descripción o bueno lo visto aquí en pantalla y como siempre recuerda que si este video te gustó o te sirvió ayudas muchísimo al tío saña a seguir creciendo si allá abajito la hacen el botón de suscribir la hacen like en el video y bueno me comentas me comentas que te parecen todas las recompensas que recibimos en Cyberpunk 2077 sin nada más que decirte te agradezco mucho por ver este video y bueno te veo en el próximo vámonos ¡Suscríbete al canal!